¿Qué es cibercondría? Es cuando una persona consulta información médica de forma obsesiva en internet, buscando comprobar que los síntomas que tiene o cree tener se deben a una enfermedad grave. Es cuando una persona siente un miedo irracional a no tener el celular cerca, le produce estados de ansiedad y puede llegar a sentir depresión. Es cuando una persona siente miedo o rechazo hacia nuevas tecnologías o al uso de dispositivos complejos, especialmente los computadores. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es cibercondría? Las personas que padecen cibercondría creen, por ejemplo, que un dolor de cabeza o un dolor de estómago son la causa de una enfermedad grave que han encontrado en internet. Su búsqueda está basada en una percepción errónea y con síntomas que muchas veces no tienen. Evita caer en esta práctica porque puedes afectar seriamente tu salud. ¡Para qué es cibercondría cre 小al bath para presentar en un 1997. ¡Qué es cibercondría creen! y tenemos motoc